La premier de la película etnográfica The Black Girls fue todo un éxito. Más de 600 personas asistieron a la proyección. La Universidad Vicky, en este año internacional de los pueblos afrodescendientes, se enorgullece de contribuir y de acoger en este auditorio para este evento tan importante y tan histórico para fortalecer la identidad de nuestras poblaciones. Y queremos agradecerles esta tarde tan especial para nosotras dos. Este trabajo es hecho por Luna Film y tenemos alrededor del 2004 de quererlo hacer y hoy es la culminación de este trabajo. Pues creo que todo el mundo estuvo contento y feliz de verse a ellos también proyectados ahí en las cámaras porque de alguna u otra forma nara un poquito tu historia, tu cultura, tu identidad como friol, como negro de la costa caribe nicaragüense. Y creo que eso es lo que se sintió aquí al escuchar tantas carcajadas de la gente. Los organizadores tuvieron que hacer una segunda tanda de proyección ya que a las 6 y 15 minutos de la tarde el auditorio de la Universidad Vicky estaba al reventar. ¿Te gustó el film? ¿Crees que refleja realmente la cultura actual? Exactamente, me gustó porque habla también de la historia de donde venimos nosotros, que venimos desde África y todo lo que hemos pasado desde el tiempo de los ingleses hasta la autonomía que había en ese tiempo antes de la elección a la costa caribe. Me gustó todo. Bueno, para mí fue excelente, ¿no? Porque nos dio un background de nuestra historia. Esas cosas que traen recuerdos a nosotros y nos hacen ver que tenemos alguna relación y aún mantenemos esa relación con el mar y con el sol. Ojalá que aprendemos de esto para empezar a sentirnos orgullosas de ser negros y no sentirnos discriminados y tener una autoestima muy grande porque somos negros, pero somos negros con orgullo. Desde Bluefield para Canal 2 se informó Liliana Lacayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!